La manera de contrarrestar el deseo de la carne o la tentación de la carne Es a través de una vida en el Espíritu Fíjense que como cristianos no tenemos ningún derecho hermano a decir que no se puede Decir no hermano, nuestra vida cristiana es difícil ser cristianos Porque se quiere vivir en la carne Y viviendo en la carne pues no se puede vivir en el Espíritu Tenemos que dejar que sea Dios obrando en nuestro Espíritu, en nuestra vida Produciendo lo que Él quiere producir Muy bien, vamos al segundo que es el mundo La segunda fuente de tentación, el mundo En primera de Juan Nos habla de este azulco en su capítulo 2, versículo 15 y 16 Y nos dice No améis al mundo Ni las cosas que están en el mundo Si alguno ama al mundo El amor del Padre no está en él Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los hombres Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Nos está hablando de un sistema Repite conmigo Un sistema Un sistema Si El mundo hermanos No crean que son las piedras y montañas Y eso no Hay un sistema Que la Biblia le llama el mundo Un sistema ¿Un sistema de qué? De valores y creencias Hay un sistema ¿Usted ha oído en política este nombre del sistema? Independientemente del partido que gobierne Decimos es que el sistema Es así O sea Hay algo que gobierna Hay reglas Así es el mundo El mundo Es un sistema De valores Y creencias Como vive el mundo Por eso cuando Alguien se convierte Y da su testimonio Siempre dice Uy hermanos Usted me hubieran conocido Yo antes Y comienzan a darnos Su testimonio ¿Por qué? Porque vivía En un sistema De valores En que de esa manera vivía Para él o para ella Eso era Lo que practicaba Todos los días Así vivía Entonces Ahí viene Sencillamente Un Una fuente De tentación ¿Cuántas personas No han querido O no quieren venir A una iglesia cristiana Porque dicen No es que ahí Prohiben todo Ya me van a prohibir Que yo tome Me van a prohibir Que yo baile Me van a prohibir Que haga esto Que haga el otro Que tenga mi segundo frente No me van a prohibir Porque es un sistema Repite conmigo Es un sistema Es un sistema Es un sistema hermano De esa manera se vive No nos dicen Es que así Se hacen las cosas En Oaxaca Tenemos nuestros valores También Todas las sociedades Tienen sus valores Y les llamamos ¿Qué? Costumbres Y tradiciones No Aquí se hace así Te quieres casar Tienes que hacer mole Aquí se da mole No Es una cuestión Pero Entonces Podemos comenzar A entender Qué cosa es eso Y la mayoría De nosotros Hemos vivido De esa manera Vivimos Bajo un Sistema De valores ¿Quién Gobierna Ese sistema? ¿Sí? Dice la La Biblia Porque todo lo que hay En el mundo Los deseos De la carne Los deseos De nosotros Y la Vanagloria De la vida No proviene Del padre O sea Este sistema No es del padre No es de Dios Es un sistema Es un sistema Mundal Ahora ¿Quién está Tras de ese sistema? Vamos al libro De Efecios 2 2 Y dice Voy a leer Desde el 1 Y en la Dios dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros Delitos Y pecados En los cuales Anduviste En otro tiempo Siguiendo La corriente De este mundo Conforme Al príncipe De la conquistada Del aire El espíritu Que ahora Opera En los hijos De desobediencia ¿Quién gobierna Este sistema? El diablo ¿Verdad? Dice El príncipe De la potestad Del aire ¿Cómo vive? Porque hay Un espíritu Maligno Que siempre Está Motivando Y criando A través Del hombre Situaciones Atractivas Para cada Uno De ellos ¿Sí? Miren Es tan hábil Que aún Están criando Leyes Para que los Que viven Fuera De De la línea Que Dios Marcó Del sexo Puedan vivir Tranquilos Ya que se esconden Pues Señor hombre No puedo vivir Porque así dice La ley Y yo puedo Hacer eso Porque así Debe ser Hay un Un sistema A veces Solamente Le echamos La culpa A los Legisladores Y sus Personas Que no Piensan Que no Tienen Familia Si Piensan Es inteligente Por eso Está allá Y otros Minuitos ¿Verdad? Pero hay un Espíritu La Biblia Dice que hay Espíritu A nivel Gobierno A nivel Naciones A nivel Empresarial A nivel Del arte Hasta Espíritus A nivel De clase Baja Que tienen El control De este sistema De valores Y creencias Entonces Estamos viendo Quien controla Este sistema Del mundo En el capítulo 6 De 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 Y su Versículo 12 Nos dice Porque no Tenemos Lucha Contra Sacrita Sino Contra Principados Contra Potestades Contra Los Gobernadores De las Tinieblas De este Siglo Contra Huesques Espirituales De maldad En las Regiones Celestes Se dan cuenta, nuestra lucha no es solamente el ver a Pedrito o a Juan o a Rosita o a Chabelita, no, nuestra lucha es de carácter espiritual. Entendamos, entendamos, hay una lucha espiritual, ¿qué se cuenta cuando algo de repente se pierde en su casa? No me refiero a cosas materiales, de repente se pierde la paz. Estamos desde hace una semana todos enojados, mis hijos ya enojados, yo estoy enojado, mi marido viene y azota la puerta, yo le lanzo los arteles, no sé qué pasa. Piense, es tú y tú. De repente alguien comienza a hacer un grosero, sin hablar, cálese, ¿cómo vas a estar hablando eso? ¿Y qué tiene hombre? ¿Vacaso es algo muy malo? Sí, todos dicen, y sigue hablando, y de repente comienzan a hablar, plasfemias, y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se está alterando? Y decimos, seguro son los amigos de la escuela. ¿Algún amigo del trabajo? Algo, sí es cierto, pero qué espíritu entró. ¿Qué sucedió? Hermano, es hasta cuando de repente le comienzan a escasear el dinero, y a escasear el dinero, y a escasear el dinero, y a escasear, y a escasear, y a escasear, ¿qué está sucediendo? Entonces, fíjese qué interesante es el aspecto del ser, hay lucha, yo tengo que detectar, tengo que detectar qué está sucediendo. ¿Cómo podemos derrotar al sistema del mundo? Hay esa influencia, que está en todas partes, en todas partes, está la influencia, y dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, capítulo 12, y versículo 2, si me puedes poner en la versión internacional, Carlos, dice, no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero en la versión internacional, porque hay una palabra clave que dice, no se amolden, si usted no entiende bien la palabra, no os conforméis, yo creo que sí se entiende mucho mejor la otra palabra, no se amolden, no se hagan al sistema del mundo, no se hagan a ese molde, decir, bueno, si todos viven así, pues todos vamos allá, pues, no, dice el Señor, no, hay que cambiar nuestra manera de pensar, y la vez a tu lado, cambia tu manera de pensar, y la manera de pensar es cuando tú comienzas a leer la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, vas a aprender como piensa Dios, escuchen, cuando tú lees la palabra, vas a aprender como piensa Dios, dice que aprendemos a conocer su buena voluntad, agradable y perfecta, la buena voluntad de Dios, ahora sí entiendo cual es la voluntad de Dios, y si entiendo cual es la voluntad de Dios, tengo la posibilidad de hacerlo, voy a hacer la voluntad de Dios, no tengo que extraviarme, no tengo que vivir mal, no tengo que equivocarme, porque la conozco, conozco el camino, por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la manera de salir de la influencia del mundo, es a través de llenarnos de la palabra de Dios, déjame un aplauso al Señor, ¿Cuánto es la tercera fuente? si usted en algún momento ha leído a algunos escritores, que critican acerca de la existencia de un espíritu malvado, y dice que eso no es cierto hombre, es la invención de la religión para tenerlo a usted temeroso, piedoso, pues no es así como le hablan, porque el diablo sí existe, no se puede comparar con Dios, es así, ¿por qué? porque ahora sí es un diablito, pues, sí, comparado con Dios, el diablo es un ser criado, si usted quiere le puede decir diablito, no pasa nada, pero es un ser que existe, mire, el libro de Isaías 14, habla un poquito de él, voy a leer solamente tres versículos, 14, versículos del 12 al 15, dice, ¿Cómo caíste del cielo, oh luceo, hijo de la mañana? ¿Por qué no fuiste por tierra? tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al altísimo, más tú derribado eres hasta el seón, a los lados de la misa, nos habla el profeta Isaías, y describe esa ventana de la eternidad, cuando fue creado, que fue creado mucho antes que el hombre, y nos habla que fue creado como un ser angelical, usted puede decir, fue creado como un ángel, la Biblia dice que, el grado que tenía era de, querubín, sin embargo, el problema fue, su corazón, su corazón, por eso Jesús dijo, que de donde salen todas las cosas malas, del corazón, digo porque de dentro del corazón, salen los malos pensamientos, los sur, todos los proyectos, salen de ahí, y esa fue la manera en que Él ensució su vida, en su corazón, un mal pensamiento, un mal sentimiento, Él quiso ser igual, pero no pudo prevalecer en el cielo, los sacaron de allá, fíjense, que el diablo no es enemigo para Dios, a ver, mira, el que está a tu lado, el diablo no es enemigo para Dios, a veces creemos que el diablo está allí, y allí están, no, el diablo no es enemigo, lea usted la Biblia, y va a ver que Dios no movió un dedo, cuando el diablo se reveló, el que se levantó, dice la Biblia, es otro arcángel, que se llama Miguel, que es un arcángel guerrero, y él es el que lo combatió, y lo sacó, Dios se quedó en su trono, ya cerramos a la basura, Señor, adelante, Satanás no es un problema, para Dios, ¿por qué estás ahora? ¿por qué Dios tiene un plan? pero a mí se lo ha dejado, para cumplir, no me toca hablar de ese plan, en esta mañana, pero lo que sí quiero dejar sentado, no es enemigo, para Dios, fíjese, lo que nos dice el primero de Juan, capítulo 4, y versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, el que está en el mundo, Jesús es mucho, 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 mayor, que el que ha creado el sistema del mundo, es mayor, es mayor, por eso estamos viendo, cuando Javis pudo decirle, líbranos del mal, Señor, para que no los dañe, y dice, y Dios se lo concedió, Dios soltó la respuesta, y dijo, claro que sí, yo te creer, para que vivas seguro, para que vivas bajo mi protección, bajo mi cobertura, bajo mi bendición, no te creer, para que este, pingo venga aquí a molestar, no te creer para eso, y el apóstol Juan, él es el que escribe, dice, hijitos, dicen que era tan viejito, tan viejito Juan, que fue el último discípulo, que murió, y murió de anciano, que lo llevaban de aguilita, los muchachos, y lo único que predicaba, era, hijitos, os habéis, los unos a los otros, y lo volvían a regresar, y ustedes se van a encontrar de algo, es un lenguaje de amor, ¿alguien me ha dicho, hijito, hijita, usted nos habla continuamente, de esa manera, dice, hijitos, vosotros sois de Dios, ¿de quién eres tu hermano? de Dios, nosotros somos de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros, mayor, por eso usted puede vencer la tristeza, puede vencer el dolor, puede vencer la tentación, puede vencer cualquier cosa que venga a su vida, no hay nada que no se pueda vencer, nada más haga lo correcto, busque a Dios, sea tan ilustre como Javes, que invocó a Dios, y le dijo, bendíceme, ensancha mi territorio, que tu mano esté conmigo, y líbrame del mal, para que no me dañe, y Dios, lo consiga, ser inteligente, ser un hombre hábil, use sabiduría, para pedirle a Dios, lo que usted necesita, en Santiago 4.7, nos dice, de esta manera, resistir al diablo, y de vosotros, a ver, todos juntos, someteos, pues a Dios, resistir al diablo, y unidad de vosotros, sometamos a Dios, ¿qué es someterse a Dios? vamos a hacer su voluntad, vamos a vivir como Él nos mata, como Él nos ordena, como Él nos enseña, a ver, repite conmigo, voy a vivir, voy a vivir, como Dios, como Dios, lo ordena, lo ordena, y el diablo, y el diablo, va a huir de mi vida, va a huir de mi vida, ¿sabes por qué? porque cuando tú avances, en esta tierra, en el trabajo, en tu casa, en la escuela, el diablo dirá, y allí viene Jesús, porque te va a ver como Jesús, vas a estar viviendo como Él, y ya le dio una tunda en la cruz, no quiere otra, el diablo se va a ir, va a huir de ti, no te va a pasar como me, decía una persona, siento tanto deseo, tanta tentación, por el alcohol, que cuando me doy cuenta, estoy adentro de la cantina, si no me doy cuenta, pasamos como Dios, Dios por favor, no insultes mi inteligencia, y Juan Diego, te lo puede creer, si tú puedes creer, que el que está en ti, es mayor, es más fuerte, es más poderoso, es más sabio, que el que está en el sistema del mundo, entonces tú eres un vencedor, tú eres un vencedor, tú eres, quiero hablarte un poquito, porque pensarte, que el diablo, el diablo, bueno, un minuto por favor, el diablo, siempre, te guía, al pecado, te ofrece oportunidades, eso es, es una fuente de indicación, a veces muchos, a veces muchos andan buscando, que el diablo se aparezca abajo del puente, él anda desfilando, hermanos, en las calles, y salimos a placer, ahí van los carnavales, ahí van los carnavales, ahí van las mujeres más hermosas, los chavos, las mejores bandas, los mejores grupos, ahí está el mejor sonido, ahí está, porque es una tentación, es una tentación, imagínate que eran, ahí ven, ahí aparece el gato negro, ¿quién se va a querer atroversar? ¡Nadie! Entonces, mira que interesante, te quiero decirte, lo duro que es, el pecado, el pecado, hubo una persona, que usted, sabe muy bien de ella, que está en segunda de Samuel, capítulo 12, se lo voy a platicar, nada más, ponte de pie, por favor, y me estoy refiriendo, al rey David, él tuvo una tentación, tremenda, una tentación, y fue precisamente, lo que dice la escritura, aún a los más grandes, y más fuertes, los ha hecho caer, la tentación, sexual, la tentación, ¿qué? así fue, para que se espanten, la tentación, ¿qué? sexual, sexual, escúchalo bien, escúchalo bien, marón, escúchalo bien, dama, escúchalo bien, joven, escúchalo bien, señorita, algo que usa, el diablo, para hacer caer, a muchos, es la tentación, sexo, e hizo caer, a la vida, de acuerdo, a las costumbres, de esa época, los reyes, podrían tener, varias mujeres, varias concubines, podían tener, no había ningún problema, David no tenía una, tenía varias, pero ¿sabes cuál fue su pecado? Tomar a alguien, que no era libre, porque tenía mal, ese fue el problema, si hubiera sido una, señorita, no había un problema, hasta de viejito, de que buscaron, a la más bonita, no había un problema, pero esa mujer, estaba a control de ti, y dice la escritura, de esta manera, según la de Samuel, 12, 10 y 11, si me lo ponen, en la pantalla, por favor, fíjate, cuando, él cometió, este pecado, Dios le envió, a un profeta, y le habló, y le dijo, por lo cual, ahora no se apartará, jamás, de tu casa, la escala, o cuando me menospreciaste, y tomaste la mujer, de un día, seteo, para que fuese tu mujer, así ha dicho, Jehová, he aquí, yo haré levantar, el mar, sobre ti, de tu misma casa, y tomaré, tus mujeres, delante de tus ojos, y lanzaré a tu prójimo, el cual ya será, con tus mujeres, a la vista, del sol, que tremendo, es el pecado, que tremendo, es el pecado, yo quiero decirte, algo muy importante, porque James oraba, líbame del mar, Señor, para que no me dan, aparta de mí al mar, porque las consecuencias, del mal, del pecado, es algo, de mí, y dirás, pero era el hombre de Dios, sí, pero pecó, y Dios tuvo que soltar, una palabra, para decirle, por lo que has pecado, el mal, no se va a apartar de ti, de tu casa, has contaminado, tu vida, y tus, tus hijos, tu descendencia, está marcada, por el pecado, por eso, no hay mucho temor, de hacer cosas malas, y tal, ¿te ves? a veces, alguien le va a decir, oh, hombre, aquí no te ve mujer, aquí no te ve tu marido, pero hay alguien, que sí te ve, alguien, sí te ve, de lo que hagas, de lo que pienses, de lo que, lo que piensas, versículo 14, versículo 14, versículo 14, versículo 14, diga, lo que le sigue diciendo, más por cuando, con este asunto, quisiste blasfemar, a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, es ciertamente mortal, lo que le, siempre el diablo ofrece, la fuente de explicación del diablo, es ofrecer oportunidades, 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 para corromper tu vida, para ensuciar tu vida, para ensuciar tus oídos, tus ojos, tu mente, tu vida, es tiempo de saber, que podemos, cambiar, esa tentación, y esa derrota, en una vida de victoria, primera de Corintios 10, 13, Primera de Corintios 10, 13, 13, díjense que, que, que solución, nos da Dios a la tentación, dice, no os ha sobrevenido, ninguna tentación, que no sea que, mal, pero fiel es Dios, que no, os dejará ser tentados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis, soportar, no hay ninguna tentación, que no se pueda, soportar, ninguna, es que usted no sabe, pues yo no sé, pero Dios sí sabe, y la vida dice, que no te ha sobrevenido, ninguna tentación, que no sea humana, toda tentación, toda tentación, es humana, por eso es que Jesús, tuvo que venir, de un cuerpo humano, y sufrió, toda tentación, pero dice, que junto con la tentación, de la que, la salida, cuando tú le dices, líbrame del mal, para que no me dame, líbrame Señor, tú sabes la tentación, que afecta tu vida, tú sabes, nadie ignora, la debilidad, que tiene en su vida, o debilidades, que hay en la vida, y es tiempo hermanos, de clamar a Dios, es tiempo de orar, es tiempo, de protegernos, como Jesús dijo, no nos metas en tentación, líbranos del mal, así deben orar, dijo Jesús, líbrame del mal, porque el mal, está aquí en la muerte, en cualquier lugar, está el mal, en la esquina, donde usted vaya, siempre encontrará, el peligro, la tentación, pero el Señor dice, que con la tentación, Él nos da, la salida, Él te da la forma, de escapar, Él nos da, una vida, de victoria, y al que está a tu lado, tenemos una vida, de victoria en Cristo, que con la tentación, yo quiero, el ser cristiano, para, cada edad, porque si no se puede, si se puede, con Cristo, sin apreciar, Amén. Amén. A personas porque quiero orar que quieran romper con esa área de tentación que han sufrido en su vida. Que ya no está luchando. Venga, vamos a romperla. A tomar una decisión de hoy y hacer lo que el Señor nos manda. A decir, desde hoy, yo pediré que Dios me libre. No volveré a caer. Yo seré una persona victoriosa. Amén. Yo sé que hay muchos por no decir todos. ¿Verdad? Gracias por ver el video. Ahí donde usted está, cierren sus ojos. Yo le invito a todavía a los que faltan, pasen, péndanse. Yo quiero hacer una oración con usted. Muy bien. Vamos a orar. Ahí donde está usted, ore por su vida, ore por su casa, por todas esas áreas difíciles. Los que estamos aquí adelante, yo les voy a pedir a Dios, díganle a Dios cuál es el problema. Porque el Señor va a romper esa atadura y les va a dar una vida de ti conmigo. Padre, aquí está ese grupo de hombres y de damas, Señor, que vienen delante de ti. Yo creo, Señor, que la oración cambia las cosas. Porque la oración, con ti, orientada de una forma correcta hacia ti, Señor, trae respuestas. Trae respuestas, Señor. Y en esta tarde, yo pongo en tus manos la vida de cada uno de ellos. Está hablando cada uno a ti, Señor, exponiendo esa área débil. Ese lugar donde ha sido atajado de una manera constante en su vida. Pero de acuerdo a tu palabra, tú dices que con la tentación, tú das la salida. Y en este momento, esa salida es romper toda la atadura que hay en estas vidas. Repitan conmigo todos los que están acá al frente, en esta hora, Señor, Jesús, en tu nombre, yo renuncio a toda tentación que ha venido a mi vida y me ha hecho caer y me ha lastimado y he lastimado a los míos. Pero en esta tarde, yo renuncio a todo lo que Satanás ha traído a mi vida. Toda fuente de tentación, de la carne, del mundo y del diablo, lo rechazo de mi vida. Y declaro que mi vida es lavada y comprada con la sangre de Jesucristo. Y que todo vicio, toda maldad, todo pecado, se va de mi vida, ahora, en el nombre de Jesús. Porque Él murió por mis pecados. Y al creer en Cristo, yo soy la nueva pérdida. En esta hora, Señor, rindo mi vida una vez más. Y declaro, Señor, que permaneceré siempre a tus plantas para que el mal no me dañe. Que me libres de todo mal, de toda tentación, de todo pecado. Que yo sea una persona, de acuerdo a tu palabra, victoriosa, victoriosa, en Cristo Jesús. Soy libre, Señor. Toda la duda se va. Ahora. Porque tú me has hecho libre. Para vivir una vida conforme a tu voluntad, Señor. Amén. Gracias a Dios. Dios nos bendiga. Le damos un fuerte aplauso al Señor.